En algún tiempo pensé Esto sería un pasatiempo, creí tal vez No estarías en mis pensamientos Y camararme a tus pies Sería un grave error No, no, no Estoy sintiendo que Si no te veo no puedo Dejar de pensar En tus suaves abrazos Cuando te tengo siento Una profunda obtesión No, no, no Tus manos son la clave del amor Tus ojos alimentan mi interior Me ataste a la ilusión Que nos llevó Todos los rincones del amor Tienes la solución A mi dolor Despiertas los sentidos Y en la piel Mataste el egódez De hombre que Vivía de pasatiempo Sin querer Querer, querer Fuimos amigos Fuimos una piel desnuda Una noche O ayer Me dijiste Te amo No te vayas por favor Sin ti me siento morir No, no, no Tus manos son la clave del amor Tus ojos alimentan mi interior Me ataste a la ilusión Que nos llevó A todos los rincones del amor Tienes la solución Tienes la solución A mi dolor Despiertas los sentidos De la piel Mataste el egódez De hombre que Vivía de pasatiempo Sin querer Querer, querer 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 Oh no Oh no Oh no Oh no Oh no Sin que nuestro amor Sería Un pasatiempo Un pasatiempo vivido Un pasatiempo Contigo mi amor Sin que nuestro amor Sería Un pasatiempo Con sus besos Sus abrazos Y su piel Usted me enamoró Sin que nuestro amor Sería Un pasatiempo Todo empezó Como un juego Todo empezó Con tus caricias Hoy eres el amor De mi vida ¡Oye la rugi! Sé que nuestro amor Sería Un pasatiempo No creí en el amor Tú llenaste de ilusión Mi vida Sé que nuestro amor Sería Un pasatiempo Cala y soledad Ya no hay oscuridad Si tú conmigo estás No hay oscuridad 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 No hay oscuridad